hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos que estoy haciendo fuego porque voy a preparar unas riquísimas clayudas como solamente se prepara en oaxaca amigos acá en la costa de oaxaca ahorita les voy a seguir mostrando como las vamos a elaborar vamos a preparar el repollo o la col como como le llamen ustedes el quesillo el asiento los frijoles vamos a freír la carnita y van a ver qué ricura vamos a cenar hoy acompáñenos amigos hasta el final de este vídeo hola mi gente bonita bienvenidos a un nuevo vídeo otra vez amigos hoy voy a preparar unas ricas clayudas miren estas son las ayudas auténticas de acá de oaxaca amigos aquí tengo mi carne miren que vamos a freír ahorita para para comernos las ayudas aquí tengo este el frijol aquí tengo una salsa de chile costeño bien picosita aquí tengo el asiento que le vamos a untar al aquí a la ayuda ahorita y tengo el quesillo miren el auténtico quesillo de oaxaca y el el la col el repollo como conozcan ustedes amigos ahorita le vamos a le voy a enseñar cómo se elabora amigos vale vamos a poner el asiento amigos así así lleva el asiento bien 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 embarradito para que tenga sabor para que tenga buen sabor la la ayuda amigos y luego se le pone el frijol el frijol está así este con con manchitas blanquitas porque está frito con manteca amigos y este y como ahorita se va a calentar junto con la con la tlayuda ya no lo quise calentar hasta ahí se va a calentar con la tlayuda y así va a quedar esto amigos ahora cuál sigue el repollo este repollo se lo vamos a poner así amigos repollo o col como como ustedes conozcan esto pero la tlayuda siempre va a llevar repollo amigos por ahí algunos decían que que no que la ayuda no lleva repollo claro que si lleva amigos porque esto le da el sabor a la tlayuda también y le vamos a echar el quesillo amigos así miren si le vamos a echar el quesillo ya vieron nosotros no le ponemos este no le ponemos tomate amigos así nada más este va a ir y le vamos a poner ahorita vamos a freír el la carne para echarle a este así pedacitos pero primero vamos a poner a coser la tlayuda amigos cuando ya esté cocida entonces ya le echamos la carne sale ahorita le seguimos mostrando amigos cómo va a terminar esto amigos aquí estamos friendo la la cecina por lo regular las tlayudas llevan la cecina así asada amigos al carbón así en el carbón pero yo no nosotros no tenemos carbón ahorita estamos así al fuego vivo y así así lo voy a así lo vamos a hacer amigos estamos haciendo este a esta hora amigos porque las tlayudas siempre se comen en la noche miren así va así va a quedar al rato cuando ya esté la tlayuda los vamos la la cecina la vamos a cortar así en pedacitos y ya se la ponemos a la tlayuda adentro miren amigos así va el proceso de mi carne mi carne frita nada más le falta poquito miren así miren así va así va esto miren así tiene que salir bien cocidita amigos porque es carne de puerco y siempre tiene que estar bien cocidita así va a seguir el proceso amigos ahora voy a quitar este esto amigos lo voy a quitar para poder poner el comalito voy a poner el comalito donde vamos a hacer las tlayudas amigos ahorita que ya esté caliente voy a poner la tlayuda ahí sale vamos a llevar esto a la cocina miren así quedó y listo miren mi gente bonita ya voy a poner aquí la tortilla la tlayuda a ver donde está mi ahora la voy a voltear la voy a poner este la voy a doblar amigos porque se tiene que doblar antes 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 de que se ponga este durita porque si no se rompe y así va a seguir esto amigos cuando ya se se dore de un lado sigue del otro pero tengo que estar moviendo amigos porque estén con malito como que se calentó mucho y este no sé que se me vaya a quemar tengo que estar moviendo cada rato amigos porque si se calentó mucho el comalito pero así va a seguir su su ritmo esta rica tlayuda amigos me vieron cuando ya está así la tlayuda cuando ya está toda así es que quiere decir que ya está bien dorada no sé que se vaya a cambiar i y le vamos a poner aguacate y la carne ahorita le vamos a mostrar como le vamos a poner la carne y el aguacatito y la salsa amigos miren miren que rico ya se le esta derritiendo el queso y ya esta miren amigos ya se esta dorando bien bien bonito bien bonito se esta dorando este playa así que ya se esta dorando y 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 ya está amigos miren ya está bien dorada así ya quedó vale amigos ahorita le vamos a mostrar como le vamos a poner lo que sigue para poder saborear una rica playuda miren mi gente bonita así salió mi playuda le vamos a poner la carne así se le pone la carne miren en las en las taquerías le ponen a uno el pedazo de carne así pero nosotros como ya no la vamos a comer la estamos poniendo así miren y ahora le vamos a poner la salsa esta es la salsa miren una rica salsa de de chile costeño miren así se le pone la salsa miren que rico que rico y le vamos a poner el aguacate le vamos a ponerle el aguacate así en las taquerías no le ponen aguacate amigos porque el aguacate está muy caro y las tlayudas también están muy caras y si le echaran aguacate más cara la iban a dar esa tlayuda acá las venden en 95 95 no 95 con carne y sin carne a como a 80 a 80 miren pero así va a quedar así quedó miren una rica tlayuda bien doradita bien cocidita amigos parte parte la vamos a partir en dos porque entera no se la van a poder comer y como ya ya se la van a comer amigos pero miren así miren que rico sabrosísimo miren si ustedes compran la tlayuda la tortilla todo por separado ustedes se van a ahorrar muchísimo dinero amigos porque la tlayuda ya preparada cuesta muy caro y así compran ustedes todo y ya ustedes mismos preparan la tlayuda en sus casas y se ahorran mucho dinero amigos sale hasta un próximo video amigos no dejen de de ver mis videos suscríbanse a mi canal síganos en facebook también estamos como rincones de mexico blog somos un equipo aquí de de trabajo amigos y apóyenos amigos sale hasta un próximo video